¡Aplausos! Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Onda hora de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el bulón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra A vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Vente conmigo acá Que yo te doy lo que tú quieras Flamenco, callilo Que yo te doy lo que tú quieras Compares, calli Callilo, ay Que yo